Leonel Godoy Rangel, gobernador del estado, calificó como positivo el programa para mitigar el impacto negativo de la turbulencia financiera internacional, presentando por el presidente de México, Felipe Calderón. Si se está apostando en la inversión productiva, yo creo que es una buena decisión y creo que también por el otro lado debe de seguirse apostando a los programas sociales, a la política social. Entonces, si esto ocurre, pues no vamos a tener una política unilateral en el país. Con respecto a la posibilidad de que se instale una refinería para aumentar la generación de empleos, contestó. Nosotros seguimos creyendo en la inversión productiva y obviamente la construcción de una refinería, eso sería, pero no sabemos qué piense el gobierno federal, porque eso es un asunto federal. También destacó el apoyo recibido por la Secretaría de Desarrollo Social para paliar la pobreza. Con la información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.